Hola, hoy vamos a decorar este tipo de tiradores que son para los cajones, para las puertas que ahora están muy de moda para renovar los que ya tenemos y para eso vamos a utilizar distintas técnicas por un lado acá tengo servilletas de papel para hacer una especie de coupage también algunos acrílicos para hacer extensiles para hacer figuras con extensiles así que bueno, empezamos ahora en este caso voy a empezar por pintar uno de los tiradores con una pintura de un color muy bonito que es un magenta yo no voy a hacerle una base clara antes de pintar porque considero que no es necesario pero sí, bueno, vamos pintando así el tamaño del pincel y el tipo de pincel realmente no tiene ninguna importancia puede ser un pincel plano, puede ser un pincel redondo o sea, no habría ningún problema pintamos así toda la superficie una vez que ya hayamos pintado el tirador en este caso yo no le pinté la parte de abajo porque voy a esperar que se seque la parte de arriba para pintarla de abajo pero bueno, el problema es que pensé cómo hacer para que se seque y no toque en ningún apoyo digamos, no toque en ninguna parte del tirador entonces se me ocurrió ponerle un broche de esta manera y apoyarlo sobre cualquier boca de vaso o de taza que ustedes tengan y acá tengo el tirador que pintamos para hacer ahora el extensile yo corté este pedacito de un extensile más grande porque me parecía importante que la figura se adhiriera bien y se moldara a la superficie del tirador que de por sí ya es un poquito curva pero, bueno, si ustedes tienen algo como para poder adaptarlo mejor ustedes ven de qué manera lo pueden fijar para que no quede levantado lo que vamos a hacer ahora es ponerle unas cintitas para fijar esto y asegurarnos que no haya filtraciones y de esta manera aseguré el extensile fíjense que le he tenido que poner bastante cinta de enmascarar para que se apoye bien, perfectamente sobre la superficie del tirador no se olviden de eso algo que también es muy importante, fundamental a la hora de hacer un extensile sea de tamaño que sea es una vez que tomamos la pintura de la paleta vamos a descargar bastante el pincel o sea, es importante que no haya una sobrecarga de pintura y recién ahí, cuando hayamos descargado, recién ahí vamos a poncear sobre la superficie del extensile de esta manera entonces, dos pasos fundamentales para el éxito de un extensile asegurar bien la superficie para que no haya filtraciones y el pincel casi seco acá tengo la mariposa ya seca de lo que hicimos en el extensile le voy a hacer los cuadernitos con un con una lapicera en gel digamos lo que son las antenitas de esta manera y vamos a hacerle ahí una terminación se puede hacer perfectamente y la puedo dejar así con un fondo blanco le puedo hacer algún detalle de recorrido del trayecto del vuelo de la mariposa o también, como es este caso yo voy a hacerle una pintura con acrílico sobre las alas acá tengo el diseño ya con la trayectoria con el mismo marcador en gel toda la especie de recorrido del vuelo de la mariposa como les digo, si a ustedes les gusta lo pueden dejar así yo en este caso me pareció lindo y que iba como al tono hacerle un poquito de color sobre las alas con un liner en algunos toques así de esta manera es apenas quizás ustedes no lo noten tanto pero bueno, es color amarillito y también le voy a agregar otro color al tono una especie de naranja este es el diseño terminado del tirador con el stencil como ven yo le he hecho dentro de los tonos contrastantes digamos como el morado es bastante cálido entonces las alitas las hice de colores fríos o sea, tirando a verdes fríos un poquito de turquesa y unos toquecitos de amarillo también le hice como una especie de pátina en la parte de abajo con el mismo tono del amarillo verdoso eso es opcional en el caso del tirador en el que vamos a hacer decoupage si es importante darle una base de acrílico blanco porque a la hora de poner el motivo, el diseño de la servilleta es mejor para que se luzcan los colores de la servilleta que vamos a aplicar así que le pasamos así por todos los lados y hacemos igual que hicimos con el que preparamos con stencils lo dejamos secar con un brochecito de la ropa sobre la boca de algún vaso o de alguna taza bueno, y ahora vamos a recortar esta figura que la tomé de una fotocopia impresa en internet la figura más chiquita porque el tirador es pequeño y bueno no está de más recordarles que a la hora de recortar contornos tenemos que introducir la tijera hasta el final de la abertura de la tijera y empezar a mover no la tijera sino ir moviendo suavemente el papel esto nos asegura un corte mucho más preciso vamos viendo mirando así y vamos a recortar de esta manera entonces yo le corto acá las antenitas porque son muy finitas total después esto se puede se puede dibujar en este caso tengo el tirador que ya la pinté de blanco y que una vez seco le puse arriba en la superficie pegamento yo no he utilizado ningún pegamento especial de decoupage ni nada solamente cola blanca o plasticola bueno una vez que ya le hemos puesto tomamos la figura que hayamos recortado y la ponemos sobre la superficie ubicamos como nos guste y después le volvemos a pasar el pincel para que vaya tomando la forma la forma del tirador de esta manera esta es la mariposa que pegamos en el taquito digamos en el tirador y está hecha con decoupage le estoy dando unas terminaciones dejándole un marquito de blanco alrededor de la figura porque se acuerdan que la base del tirador era blanca entonces me permite irle dejando como un pequeño contorno para que se resalte un poco más la mariposa el celeste y el marroncito siempre han sido buenas combinaciones que quedan son agradables así que bueno por eso decidí darle este tono yo ya le había pintado con marcador unas pequeñas antenitas pero se las voy a tener que remarcar porque casi no se notan y bueno con cuidado vamos con paciencia pintando así alrededor hasta que completamos la pintura total de la figura también les hice como podrán ver con un pequeño punteado alrededor de la imagen con el mismo marcador como para darle un poquito más de trabajo y este es el resultado del trabajo con el extensil y con el decoupage en el decoupage le dibujé con el lápiz la lapicera en gel las antenitas y bueno ese es el final que le di y bueno esto es todo lo que queda para hoy siempre como una inspiración para que ustedes creen y recreen bueno este es el final de nuestro trabajo de hoy en los tiradores como podrán ver hay un poquito de brillo y eso se debe a este líquido dimensional que le coloque directamente con el aplicador lo dejamos es autonivelante así que se nivela solo y le da una muy buena protección y ahora les dejo unas palabritas por el alma como siempre en este caso es una frase de Thomas Alva Edison que dice así muchos de los fracasos vitales son de gente que no se dieron cuenta lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron nos vemos en la próxima chaucito y